Hola a todos, soy Jorge de RF Elements y hoy vamos a estar hablando sobre qué es la ganancia. Específicamente vamos a hablar sobre el DBI, el DBM y el DB. Uno de los parámetros más importantes de una antena es la ganancia. Este parámetro dice qué tan fuerte irradia una antena en cualquier dirección en el espacio. La ganancia se mide en unidades llamadas decibeles. El decibel es una unidad de medida en una escala logarítmica, que es útil cuando los números mostrados difieren en órdenes de magnitud. Permítame explicar esto, porque la escala de DB es a menudo una fuente de grandes malentendidos para los usuarios. El cambio de 3DB en la escala de ganancia logarítmica significa el doble de energía en medida lineal. 0DB sería, digamos, una unidad en escala lineal. 3DB sería dos unidades. 6DB sería de cuatro unidades y así sucesivamente. La ganancia de 15DB significaría 32 unidades. Aún manejable, ¿verdad? Miremos una ganancia de 30DB que significaría mil unidades y una ganancia de 45DB que equivaldría a 31,622 unidades. Entonces, en lugar de trabajar con magnitudes de múltiplos de decenas de miles, usamos la escala logarítmica para poder usar números mucho más pequeños. Pero recuerde, la diferencia entre 30DB y 15DB no es dos veces, sino 32 veces la energía. El DB simplemente compara la intensidad de la señal con un valor de referencia seleccionado. Siempre debe quedar claro cuál es el valor de referencia. DB sin sufijo se utiliza cuando se comparan números adimensionales. DB con sufijo se usa para variables con un valor de referencia como potencia en watts. La ganancia de la antena suele expresarse en DBI, donde la I significa isotrópico. Esto significa que la intensidad de la señal radiada por una antena se compara con una antena isotropa. La antena isotrópica es una antena teórica que irradia por igual en todas las direcciones. Entonces, muchas personas, incluyéndome, a menudo dicen, la ganancia de la antena es de 24 DB. Pero esto es técnicamente incorrecto, ya que la ganancia de la antena se mide en unidades de DBI. Los rayos de RF tienen un rango de potencia que pueden entregar medido en DB. Aquí M significa milivatios y significa que la potencia en decibelios se compara con un milivatio. Aquí, 10 milivatios corresponde a 10 dBm, 100 milivatios a 20 dBm, 1000 milivatios a 30 dBm y así sucesivamente. En las hojas de datos, la ganancia de una antena generalmente se da como un solo número. Esta es la ganancia máxima del óvulo principal a cierta frecuencia, que a menudo se malinterpreta como el más importante de los diversos valores de ganancia. En realidad, la ganancia cambia con el ángulo y también con la frecuencia. Es imposible describir la ganancia con un solo número. También es en gran parte inexacto juzgar una antena basándose solo en la ganancia máxima. Si encuentras nuestros videos útiles, considera suscribirte a nuestro canal, darnos un like o dejarnos un comentario.